Bueno mi querido Alvarito, ahí de primera mano veo a la gente haciendo sus editoriales directamente con el Tuca, contigo con Jared, un abrazo La afición está pues iracunda, ¿no? Mister Álvaro, please, go ahead ¿Qué vas a Javi? ¿A quién quiere el agente de técnico? ¡Tuca! 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 ¿A quién extrañan de goleador? ¡El victor! ¡El victor! ¡El victor! ¡El victor! ¡El victor! Oye, buen producista, ¿verdad? Sí, pero quiere ser su auxiliar Sí, 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 sí Nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial A ver Javier, no hay otra manera de decirlo La gente está emperrada La gente está muy enojada por este resultado Y por lo que ha pasado en los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol Perdió el equipo nacional contra Venezuela Contra la selección venezolana Que es potencia en béisbol, en otros deportes, no en fútbol Que hoy anda muy bien y que tiene jugadores muy interesantes ¿De qué demonios sirve que México haya jugado muy bien al juego directo el primer tiempo? Si el segundo salió desconectado ¿De qué sirve que tengamos un técnico con ideas nuevas? Joven, que tenga un gran departamento de inteligencia deportiva Con un cuerpo técnico innovador, joven también Si muchas veces no saben o no ponen a los jugadores en sus verdaderas posiciones Que América haya puesto a Quiñones por el sector de la izquierda No quiere decir que esa sea la posición de Quiñones La mejor posición de Quiñones siempre ha sido del segundo delantero Como lo hacía en Atlas El mejor chaquito, Jiménez, lo hemos visto con un segundo delantero Con un segundo delantero ¿Por qué Orbelín Pineda va a cobrar el penal? ¿Por qué Orbelín Pineda va a cobrar el penal? Cuando se supone, primero, primero Y sé que no es una ley El centro delantero es el que tiene la capacidad O debe tener el carácter para tomar el balón y cobrar Cuando has tenido un jugador como Romo que en Cruz Azul cobraba los penales O sea, hoy la gente está molesta Está muy enojada Porque se sienten Que les han visto la cara Hoy en el estadio, aquí en el sofá y el estadio Esto es tristísimo Y la gente al minuto 70 Gritó Gritó lo que ha calificado la FIFA como un grito homofóbico Que sí, que en ciertos contextos es una palabra homofóbica Sí, por supuesto Pero que en el contexto del fútbol es hartazgo Hartazgo, entre otras cosas La gente gritó La gente está enojada La gente está emperrada Muy, muy, muy enojada O ahora México se va a jugar Su pase contra Ecuador Y el empate no le sirve Profesor Ricardo Ferretti ¿Quién quiere que sea el técnico de la selección? ¡Luca! 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 ¿A quién le extrañaban de goleador? ¡Luca! 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 Bien, profesor ¡Luca! 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 Usted lo haría, a ver Primero que nada ¿Usted lo haría mejor que esto? O sea, yo sé que lo haría mejor Es muy relativo ¿Pero lo haría o no? Esto, el momento de hoy Es el momento que creo que todos hemos platicado Que si en un momento dado México estuviera en la necesidad De remontar ¿Qué se haría? Usted me lo dijo el medio Entonces, lo que se hace es Una, darle A lo mejor poner jugadores Que son revolucionarios O sea, revolucionarios Que decimos hoy en día ¿No? Pero es, saco a Boguete Y meto a otro Igual que él Y saco uno Y meto a otro En las posiciones O sea, lo que se nota Es de que Pues no hay un Un plan B Para poder Reaccionar Nosotros hemos comentado Muchas veces Tú lo acabas de decir Yo lo he dicho muchas veces Yo lo tuve Julián Desde los 18 años No es extremo No es extremo No es extremo Y donde mejor le fue Y se naturalizó Para jugar en la selección Fue cuando vino Del Atlas A la América Y jugando Cerrando Y buscando Junto con Martín En el América Es un jugador Que tiene una gran disposición Y te va a cumplir Si tú le dices Baja Él va a bajar Pero No tiene el oficio Tiene las ganas Que es distinto Y naturalmente Hoy Cuando necesitamos Que alguien se acerque Al centro delantero Pues no tenemos La selección mexicana Está jugando Los medios En relación A sus laterales Si tú ves Gran parte del partido Donde juega Chávez Atrás Atrás De laterales Tiertos O sea Entonces Un jugador Que tiene tiro De media distancia Tiene llegada Tiene todo O sea Juega en relación A su lateral Cuando es al revés Los laterales Tienen que marcar Muy bien Jugar de apoyo Atacar por sorpresa Y nuestros laterales Atacan por sistema Y llegan Y se ponen En una posición Hasta de espalda O sea Es una cosa Entonces Quien tiene que hacer El trabajo De recuperación Son los medios Y son los extremos Porque ellos No están En una posición Adecuada Ellos tienen que Jugar en relación A los medios Y a los extremos No los otros En relación A ellos Y naturalmente Vemos O sea Borghetti Ya se cansó Decir Nosotros Hay un centro De los cuantos Matadores Tenemos Uno Entonces es muy complicado Y tú Siempre estás Entre dos centrales Dos grandotes Chocando Aunque tú tengas Un buen juego Aéreo Cosa que Jiménez No lo tiene No es un Borghetti La verdad No es un Pelais No es O sea Jugadores de este tipo Él necesita Balones más a modo A él Le gustan Los goles Que hace En Holanda Es de un toque No es de tener Jugada La luz propia Como si ya tuviera 28 años Con una categoría No lo está Todavía es un jugador Todavía falta Mucha formación Pero Los cambios Es Para lo mismo Saca un delantero Meto un delantero Posición por posición Posición por posición Entonces Esto no descompone El aparato defensivo Del equipo rival Ellos no modifican Porque no tienen Necesidad de modificar Si tengo un solo delantero Más que con dos centrales Y si ahí siempre hay uno Nada más Bueno Para qué modifico Pero si yo pongo Alguien más cerca Del centro delantero Entonces ya Caos está Un mano a mano Así es Y esta es la situación Que nosotros queríamos ver hoy Que es un día La verdad Lamentable Triste Pero Preocupante Porque esta Copa América Es la que nos está dando La esperanza De lo que vamos a hacer En el Mundial Y a ver Jared Borgetti ¿Qué te pareció El partido? ¿Por qué lo pierde La selección mexicana de fútbol? Bueno compañeros Un saludo Un saludo en el estudio Lo pierde Porque México No aprovecha El momento Que vive No importante Bueno En el primer tiempo Que a partir del Minuto 15 Creo que Controla el partido Tuvo llegadas La más clara En el primer tiempo Juega la de Chaquito En un pase De Chávez Al espacio Que la baja bien Y no logra impactarla Y el portero Termina quitándole el gol A Chaquito Que le faltó definir mejor México Un primer tiempo Creo que aceptable En el segundo tiempo Creo que Entran un poco Confiados De lo que había sucedido En el primer tiempo De cómo terminaron Porque lo terminaron bien Y empezaron En el segundo tiempo Perdidos Relajados Y eso obviamente El rival Lo entiende Y lo siente Y que futbolísticamente Se siente Que está mejor Que México Pues siente los espacios Y siente que México Está bajando Y va hacia el frente Y empieza A crear Opciones de gol Un partido Para algunos de México Nada bueno Los tres de arriba Perdidos Desafortunadamente El peor partido De Antuna De Jiménez Y de Quiñones Perdido totalmente Todo el partido Para mí creo que Tendría que haber sido El primer cambio Después del de Del de Montes En el primer tiempo Perdió muchos balones Queriendo entrar A los choques Él comete el penal Independientemente De 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 esa falta Pero realmente No hemos visto Quiñones El El jugador Que todo el mundo Pedía y que decía Que le iba a dar Algo diferente A la selección Realmente Hoy Quiñones es No sé ¿No? Un jugador más Un jugador naturalizado No ha hecho Lo que debe de hacer ¿No? Realmente Y sí entiendo Que la frustración De los De los aficionados Es importante Porque en el papel Ves el nombre Venezuela Y como dijiste O sea En el fútbol A lo mejor no es No se tiene el respeto Futbolísticamente ¿No? Decir que Vas a jugar Contra Venezuela Y híjole Va a ser un partido Complicado No Que están en buen momento Es una realidad Pero que aún así México Pudo haber ganado El encuentro Y aprovechando Mejor Los momentos Y cuando Las cosas No las terminas No las culminas Tiene que suceder Tiene que suceder Esto Alguna equivocación Algún error Alguna falta Que te marcan Un penal Lo aprovechan Tienes para poderlo Empatar No lo haces La desaprovechas Y bueno Ahí Por más Que queramos ser Positivos Por más que queramos Ser optimistas Por más que queramos Decir Bueno hay que confiar En esta selección Hay que darle el tiempo Al técnico A los jugadores Híjole ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Cobra el penal El jugador Al que no alineó De arranque Para este partido Y puso a Charlie Pero es el que va A cobrar el penal ¿Qué pasó? A ver primero En las acciones La que tiene El Chaquito Jiménez Profesor ¿Qué le pareció? En ese juego directo Largo a él Que baja bien ¿Por qué no definió bien? Yo creo que él se apresura No había necesidad De patear Porque no estaba bien Plantado O sea Estaba todavía acomodándose Yo creo que ahí era mejor Pues yo le voy más A lo mejor Sacar la pelota Librar el potero Y después meter Puede ser ¿no? Perdón que lo interrumpa Pero Yo creo que La ansiedad De querer él Ya hacerse presente En el marcador Porque Quieras o no La presión La gente Lo que se ha dicho De que De que no está bien Que con la selección No le va bien Y él realmente Lo que quiere es Hacerse sentir Perdón que lo interrumpa Porque lo vimos en otras jugadas Donde se votaba Y quería hacer jugadas Él cuando Realmente lo que tiene que hacer Es decir A ver Me tengo que enfocar En concentrarme Mejor Y estar listo Para una jugada Pero Karen Y agarrar la bola Y tocarla Y irme al área Ahí es cuando maduras De no hacer caso Claro A cosas ajenas O sea Saber de tus cualidades De tu capacidad Y hacer las cosas Que realmente Debes de hacer Para que se le vio a largar Pones oído Prestas oído A todo lo que vamos a decir O todo lo que se dice Pues Te vuelves loco Sí, sí De ver La responsabilidad De un centro delantero O sea Muchas veces Pasa muchas veces Que no mentes un gol Pero no das oído A cosas ajenas Tienes que seguir Y ahí es cuando maduras Demuestras una mejor capacidad Y todo Y logras superar Estos momentos Tan difíciles Que pasamos Como delantero Para usted Que debió ser en esa jugada Alargar un poco Yo creo que era Para librar el postero Yo creo que En vez de querer patear Sacarla Por lo menos Por lo menos Que la definiera mejor Porque le pegó mal Sí Realmente le pegó mal Entonces Ahí es donde le digo Que se le ve Lo desesperado que está ¿No? Por querer Terminar una jugada Y terminarla bien Y hacerla bien ¿No? Cuando estás En esas situaciones Pues no terminas Decidiendo bien Te la puedes La puedes fallar El arquero puede tener Una buena acción Defensiva Pero bien Como delantero Él es el que termina Perdiéndola No sé cuántos minutos 60 y esto Y tienes una Sí O sea Tienes que meterla Sí Tienes que meterla Que criminal eres Entonces O sea Tú cuando jugabas ¿Cuántas oportunidades Tenías? Dos, tres Por lo menos Por partido Sí Él tiene una El memote que entra No sé Tuvo alguna Nada Entonces ¿Por qué? Porque estamos diciendo esto Que falta alguien Que preocupe más Otro defensa Para que tú puedas tener O sea Alguien que pique El primer post Tú vas al segundo Yo Tú picas el primero Yo voy al segundo Pues a causar esta confusión Y todo esto Vimos Entra Charlie Oye Charlie Se movió tanto Jugó de todo Pero no produjo nada Y no produjo nada Es la verdad Intrascendente Intrascendente O sea Estamos Hablamos antes del programa Hablamos el otro día Los manos a manos Iba a ser importante ¿Cuántas manos a manos ganamos? Ninguno Julián no es ningún Garrincha No es este Un gran Riebladona Esta Es un jugador potente Que le gusta el choque Y todo Pero más cerca del área Cuanto más que lo hace Retrasar No llega No llega Definitivamente Los músculos Se ¿Cómo se llama? De tanto ácido láctico De hacer el esfuerzo Y después no puede huir A ver Javi Pues las sensaciones Son muy negativas El descontento Es terrible Terrible Y las esperanzas Hoy Se simbran en ganarle Forzosamente A la selección ecuatoriana Bueno Álvaro La verdad es que Yo creo que Muy pocos Creían que este momento Iba a ser diferente Porque yo me remito A un tema De calidad Y no lo estamos queriendo Reconocer La calidad Per se Las capacidades De los jugadores mexicanos Contra estos países Ya no son tan Diametralmente Distintas Tenemos que reconocer eso Más allá del planteamiento Y la ejecución Esto es sistémico Quiñones no tenía Cabida en Colombia Y Quiñones Obviamente Pues sale con una presión Distinta Y van a traer a Fidalgo O a Berterame O van a traer Lo que tú me digas En la historia Es la misma Ocurrió con Guille Con Ciña Que quizá marcó diferencia Pero el tema Está en la estructura Está en cómo formamos jugadores Yo utilizo algunos ejemplos Que pueden resultar muy tontos Pero si a un niño Le das un salvavidas Y aletas Va a nadar Y va a avanzar Pero no le estás enseñando A nadar Con esos instrumentos Enséñale a nadar Sin el flote Y sin las aletas Y seguramente Con el tiempo Va a ser un mejor nadador Pero estamos Generando parches Estamos tapando Y lo va a hacer Jimmy Javier Y destapando el otro No El Jimmy es simplemente Una circunstancia En la lucha por el poder Y está aceptando Ciertas cosas Que otro no tendría que aceptar Pobre Jimmy Con todo respeto Porque esta circunstancia No la podía Realmente Asumir de otra manera Más que aceptando Algunas cosas Que técnicos Con otro peso No hubieran permitido En este contexto De una Copa América Que como dice el Tuca ¿Cómo vas a tener En dos años Un panorama distinto? ¿De dónde vas a sacar Los jugadores? En esta Copa del Mundo Del 26 Que vas a jugar En Dallas Igual En Los Ángeles En el Estadio Azteca ¿Cómo vas a hacer Unas cosas Realmente diferentes A lo que la historia marca? No sales del hoyo En dos años Sales en diez años Pero replanteándote Todo lo que ya hemos dicho Y que les molesta mucho A los dirigentes Pero en fin Si quieren hacemos una pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!